Esto es el sol Y son recursos Por amor Andando por la city Fumando en otro pretty Contándonos historias de las raves de los hippies Con ellas en la cama parece que estoy de trippy No sabemos cuánto viene Después del primer kiki Andando por la city Fumando en otro pretty Contándonos historias de las raves de los hippies Con ellas en la cama parece que estoy de trippy No sabemos cuánto viene Después del primer kiki Oh mon amor Me pones y te enfadas si no es conmigo Oh mon amor Ahora me tratas como un desconocido Oh mon amor Todas tus amigas me habían advertido Oh mon amor Solo si tu quieres mon amor Oh shit Desde que te vi por la puerta apareciste Y yo wanna be A ti te investigaría tal FBI Y tú robando copas ya te reíste de mil Irme tengo que joder Si no cuidas lo que quieres luego lo vas a perder Veo las historias que te grabas con aquel Yo high in the morning borrando todo el self Oh mon amor Oh mon amor Ella es de la capital Quiere verme morir Y me va a decapitar por hacerla sufrir Quiere la mitad que le traiga un souvenir Porque si lleva las cuentas ahorra más de mil Oh mon amor Mami que tú me tienes loco Me encantan tus labios con sabor a moroco Oh mon amor Mami así me dejaste En la quilla de la que me dejaste En la quilladera, puesto pa'l desastre Mami, que tú me tienes loco Me encanta tus labios con sabor a moro Mami, así me dejaste En la quilladera, puesto pa'l desastre